Hola como están todos, espero que estén super bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal En este video te voy a enseñar como tu puedes activar la nueva cámara oculta o secreta de Whatsapp Que muchos todavía no la conocen Acompáñame hasta el final de este video, pero antes de comenzar con este video quiero poner una meta de likes Quiero poner una meta de 102 likes para este video, yo sé que la podemos alcanzar Antes de comenzar con este video regálame un like que te lo voy a agradecer muchísimo y comparte este video con todos tus amigos por Whatsapp Lo puedes compartir Si quieres una aplicación para que tu siempre tengas tu celular acelerado, es decir que tu siempre tengas tu celular con mucha velocidad Si ya estás en alguna aplicación y tu teléfono te va lento, te voy a recomendar mi aplicación en el primer comentario fijado de este video Te la dejo gratis para que vos siempre tengas tu celular acelerado y a una muy alta velocidad Para que estés en las aplicaciones que tu quieras y siempre te vaya muy rápido tu teléfono También si quieres este wallpaper que está bastante genial, te lo dejo en el primer comentario Antes de comenzar este truco quiero dejarte algo bien en claro que este video se realiza con fines educativos Y lo único que te voy a enseñar es una función increíble de Whatsapp que todas las tenemos a la mano Es decir que en este video no te voy a enseñar nada malo, ni que hagas nada de manera ilegal Eso si te lo aclaro y dejando aclarado todo esto pasamos al video Lo único que vamos a utilizar en este video es el Whatsapp Como podemos activar directamente lo que es la cámara oculta en cualquier Whatsapp Este es un tema bastante increíble y hoy te muestro como puedes hacerlo completamente fácil Para esto lo único que vamos a hacer es nos vamos a nuestro celular y tocamos lo que es la pantalla Aquí como pueden ver en la parte de abajo hay unos widgets Aquí en la parte de los widgets llegamos hasta la parte de abajo que es lo último de Whatsapp Y aquí lo tenemos presionado en la primera opción que dice cámara acceso directo Mantenerla presionada como tu puedes ver tu puedes activar la nueva cámara oculta secreta de Whatsapp Que muchas personas todavía no conocen Esta cámara tiene increíbles funciones y bastantes novedades Eso si te aclaro que tu puedes usar Y la verdad que está bastante genial esta cámara a mi me ha gustado bastante Y probablemente tu todavía no la conoces Pero si ya la conocías por favor regálame un like y comparte este video Si vos te quedaste hasta el final de este video y te sabías o no te sabías este truco Regálame un like que te lo voy a agradecer mucho Comparte este video con todos tus amigos Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!